Bueno, 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 chicos, bienvenidos a un nuevo videito de GTA... De Happy Wheel, amigo, iba a decir GTA V Online, o sea, de verdad, hay veces que me sale automático, no sé ni... En fin, me estoy malo de la cabeza, gente, ¿qué le vamos a hacer? ¡Amiguitos! Sean bienvenidos un día más a Happy Wheel, vamos a jugar a los niveles más botaditos del día de hoy A ver qué nos encontramos hoy por aquí, ¿no, gente? En este maravilloso día, un... ¡Uy, un lanzador de bebés! ¡Fantástico! ¿Cómo? ¿Pero qué tengo que hacer? Take run and click shift to... Para tirar el bebé y que entre por ahí Vaya, eh... Voy a salir a mi, gente, fácil y sencillo Ah, espérate Hostia, hostia Espérate que tengo que salvar al otro bebé, gente ¡La salvo! Bueno, eh... No se me da muy bien... Gente, es que por eso no tengo hijos No se me da muy bien salvar a los bebés, la verdad Ultimate Pogo Fight Un Pogo Fight ¡Uy! ¡Uy, qué bonito! ¿No? ¡Qué bonito, cabrón! A ver, me voy a clavar esto en el culet... No, gente, claro No podía ser de otra manera Voy a intentar sacármelo Vale, me lo he metido mejor, en verdad, eh Ay, no puedo saltar, gente, claro Es que saltar con un... Algo afilado, metido en todo el ano, la verdad es que... Encima rima, eh ¡Ojo! ¡Hostia! El suelo lava de repente El puente de lava, bro ¡Qué locura! ¡Ojo! Hop into... Vale ¡Ojo! Espérate que entro de una, eh Hostia, entré con el regalito metido en el culete, ¿eh, gente? ¡Ojo, cuidado! ¡Ah, bienvenido al cielo! ¡Ay, sí! Y en el cielo... Claro, en el cielo todo es bonito, todo es paz, todo es tranquilidad Entonces se me ha salido del culete, tú sabes, ¿no? ¿Vale? Y ahora... Espérate Vale, tengo que entrar por ahí Espérate que lo mismo... ¿Te hago así? Vaya Vale, perdón, señor Estamos en el cielo ahora, eh Antes estábamos en la tierra Ahora como que hemos medio muerto, ¿no? De un... Bueno, no sé Nos habrá dado como una especie de desgarre anal o algo Y ahora pues hemos muerto Hemos llegado al cielo Hostia, morir de un desgarre anal Tiene que ser un poquito tétrico, ¿no? A ver, espérate porque esto me como que... Está en posición... Oye, pero que no salto, bro Hasta en el cielo, gente Hasta en el cielo estoy destinado a... En fin Calma, calma, amigo Sé que duele, sé que duele, calma Hostia, casi me reviento la cabeza, eh A ver Vale Bueno, no sé qué, no sé qué ¿Eso qué significa, bro? Espérate que me saco la hacha, eh Vale, me la saqué, me la saqué ¿Qué? ¡No! ¡No, me calla! Gente, me están robando A mí me están robando Oye, de verdad Increíble La cena de un alienígena ¿Cómo? Ah, que soy yo la cena ¿Cómo? A ver Hostia Gente, pues me está comiendo un alienígena Qué bien, ¿no? Qué buena noche se ha quedado, la verdad Espérate que estoy llegando aquí a... ¿Vale? Llegamos al estómago Y... ¿Y? ¿Y bien? Ah, este es el estómago y... No pasa mucho más, claro Gente, ¿qué va a pasar, no? En el estómago de un alienígena Increíble, la verdad Vale, Rob Swing de fútbol ¿Cómo? ¿Ojo? Ah, cabrón Tengo que meter gol Ah, peque Joder, qué malo que soy Ah, peque Joder, ahí hay un poquito más Vale, por abajo, en verdad Mira, le meto suave Bro, de verdad Soy malísimo Vale, mira, le meto suave Oh, buenísima Bueno, en teoría me la ha parado Pero bueno Le he hecho un caño, gente Escapa de la caja Vale ¿Cómo estaría? Madre mía, facilito A ver, ¿podré hacerlo otra vez de nuevo? Ah, pero sí Pero sí, el cristal está El cristal El cristal está un poquito pocho, eh, gente El cristal Bueno, el cristal lo ha puesto ahí Mi primo Drive a few miles ¿Eso qué, bro? Uy, se me ha caído un bote de mayonesa, gente Bueno, mejor Porque como me lo tome Lo mismo me da Se me peta una arteria, eh No es muy recomendable Que esta persona coma mayonesa, eh Hostia, pues un nivel que recomiendo a mucha gente Amigos, descargaros Happy Wheel y jugadlo La verdad, un nivel muy guay Eh Silla de rueda, práctica ¿Cómo que práctica? Ah, tengo que subir Espérate Hostia, pero esto Uy, uy, uy Está complicado Hostia, pero, bro Hostia, no, no, gente Esto es muy complicado, bro O sea Bro, no, no, no Yo con esto Subo, no Vale, espérate Voy a intentar subir Vale, vale Sabe como pegado a la pared ¿Entendéis, no? En plan Pa' arriba, pero Espectacular, gente Qué manejo de la silla de ruedas, eh Ya me puedo quedar paralítico cualquier día, eh, gente Ya estoy preparado Madre mía Nada, estoy zumbado a la cabeza, gente Lo siento Eh, carrera de mesas Una carraco muy emocionante, la verdad, eh La verdad es que se me ha puesto hasta la piel de gallina Eh, pro versus noob Ojo Vale Noob land here ¿Cómo? ¿Pero me tengo que ir de aquí? No, no Pro Ah, vale Los pro para abajo ¿Cómo que para abajo? Hermano A ver Uy Vale Esto qué, pero Buenas Pero vamos a ver Qué guapo están los niveles de hoy, eh, gente Me están encantando, la verdad Un robswing gigante Vale Me gusta Ojo Hostia 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 Me suelto Vosotros habéis visto la suerte que tengo yo, ¿no? O sea, es espectacular, cabrón Ahora llego Esta es buenísima Ah, esto puede ser tan difícil, cabrón Me suelto Tampoco me apetece mucho ganar, la verdad, gente ¿No? ¿Para qué mentirnos? Eh, las personas corren ¿Cómo que las personas corren? Chao Chao Las personas corren Diviértete ¿Vale? Oh, coño Es un botel Hostia Hostia, guapísimo el nivel, la verdad Eh, gente De verdad Hoy los niveles brutales, eh Sí, sí, guapísimo Alejandro Nabo ¿Cómo que? ¿Cómo que Alejandro Nabo? Esto te ha puesto en otro idioma ¿Esto qué? Eh, eh Oye Pero vamos a ver ¿Me lo tengo que pasar con este hombre o qué? Ah, claro, tengo que ir Nah, con este tampoco es Gente, no entiendo los niveles de hoy De verdad Pongan el personaje que es, por favor Tú no quieres sobrevivir ¿Cómo que no quiero? Esquividi Take over Ojo Esquividi Did, 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 do Yes, yes, yes Esquividi ¿Qué, bro? Se ha puesto raro Halloween, eh, gente Se ha puesto un poquito raro el día de Halloween, la verdad Hostia, pero ahora como subo tantas calabazas Hostia, bro Bueno, no hemos ganado el nivel, gente Pero tenemos un cóctel de calabazas ¿Qué os parece? Bueno, y un hombre que se está moviendo como un zombi de arquino del tótem Que le queda solamente el muñón del cuerpo Pero bueno Eh Oye, ¿no hay ningún nivel hoy para mí? Dani, rep, Harpon Run Ojo Uy Bienvenido a un Harpon Run Vale Ah, muy bien Qué buena suerte que tengo ¿Qué pone? ¿Serás capaz de superarlo? Creo que sí, hombre Claro que sí, mira Hacemos así Hacemos así Y ahora hacemos así Vale, es complicado, eh Joder Joder No, es bastante complicado, de hecho Hostia, es muy complicada la vaina, eh Se me ha clavado Se me ha clavado uno que venía de antes Bueno, tío, esto es increíble Vale No, 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 no Bro, es que me caigo Me caigo, iba bien, pero me caigo, amigo Llego Llego, llego, llego Pero, no, no, no Esto es una locura, eh Nada, me parece un nivel de locos O sea, me parece un nivel Hostia, yo me pongo en la bici, eh Hola Ah, tatita, te la has creído, eh ¡Me caigo ya, hombre! ¿Qué te pasa de esto? No, creo que no he ganado ni un nivel Creo que no he ganado ni un nivel Eh Bro, es que vaya mierda de niveles hoy, eh El reto Se llama este ¿Cómo que el reto? Ah, o sea, tengo que pasar Tengo que ir por aquí Y llegar vivo Hostia No sé cómo no me he muerto, eh Ojo Me agarró al elfo Bueno, a mí me están pegando No, no, a mí me están vacilando En el día de hoy Pero cabronamente Es increíble Eh, el Boar, ¿qué era? No sé qué troll A ver, vale Me tengo que quedar aquí, ¿verdad? Vamos ¿Cómo? Hostia Ay, es un nivel troll, amigos Ay, ay, ay Es un nivel No, no, no El nivel troll este me lo paso Vale Aquí me dejo caer suavemente Vale Vale Aquí ahora tengo que subir Muy suavemente Y ahora pa'lante Y ahora pa' dónde, tío Creo que es pa'cá, ¿verdad? ¡Yi! Cómo metí cabeza, eh Camino erróneo ¿Cómo es el camino erróneo? ¿Gilipollas? Vale Es que es pa'cá Es pa'cá, tío Es pa'cá, es pa'cá Vale Oye Me están trolleando, amigos Me están trolleando Cabronamente Vamos a ver Vale Es que tiene que ser Oye, de verdad, amigos No, no No, no, tío Mira, paso, tío Mira, paso De verdad De verdad Imposible Spockerfall Hostia, bro Gane ¡Ey! Gane No, espérate, espérate Es que, ¿sabes? Tengo como que Saltar Pero sin clas ¡Ah, gane! Yo me cago Hostia, casi cierro Bro, ¿habéis visto eso? He abierto Windows O sea, bueno No, no, no Ay La rajita Bro, es muy difícil Es complicado Es buenísima Amigos Paso Bueno, bueno Vaya desastre de día En Happy Wheel, ¿eh, gente? Roba las monedas ¿Sabéis quién va a jugar esto? ¿No es que antes? Son niveles que jamás entenderé Cómo alguien se lo puede pasar De verdad O sea No, no, no lo entiendo Cómo alguien puede pasarse esto Te lo juro Por mi madre de mi alma Es que no lo entiendo, bro De verdad No soy capaz de comprenderlo Vale Vale Hostia Hostia, que gano Ay, 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 ay Se me ha metido un alpón en el culo El último Sal, sal, gilipollas Sal, gilipollas Sal, gilipollas Sal, gilipollas Tienes las monedas ahí, gilipollas Sácatela al alpón del culo Sácatela al alpón Nah, 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 nah Rompete la pierna si quieres Pero Pero es que no te creo, de verdad Es que no te creo, de verdad Gente Amigos, de verdad El último alpón Y encima en todo el ano, tío De verdad Es increíble, te lo prometo De verdad, no tiene sentido Vale, vamos a Por el último Venga, un barthrow Un barthrow Esté seguro que lo gano, gente Suave Suave Uy Y la última Ahí está Madre mía Confiaba menos en el que Vale, el último ahora El árbol imposible ¿Cómo que el árbol imposible? Vale Vale, es que caen minas Pero vamos a ver Vale, o sea, espérate Tengo que hacer así Y ahora deja que caiga todo Ah, vale Ahora justo Vale, espérate Tengo una idea, tengo una idea Mira, algo así Espérate, espérate Ahora no caer Ahora no Vale, ahora Vale, si me consigo quedar ¿Sabes lo que te digo? Si me consigo quedar aquí Y que no me dé ningún Bueno Un poco más y apago el ordenador de nuevo Amigos No estoy entendiendo absolutamente nada Del día de hoy Vale, vale, vale Simplemente tengo que llegar abajo, cabrón No es, no es, no es Ahora, pues sí Ahí está Ahora vengo por aquí Ahora caigo Y ganamos Amigos Esto es imposible, cabrón O sea, no tiene sentido, eh Vale, y si caigo antes que las minas Claro, cabrón Cae antes que las minas y ya está Ahora Es win Es donde es win Gente, no se puede, cabrón No tiene sentido No tiene sentido Los niveles de hoy No tienen ningún sentido Aparente Es completamente Impos... Vale, gente Eso cuenta como win A mí nada Me da igual todo Bueno, amigos Espero ser encantado Me cago en... Me cago en... Ay, cabrón De verdad Ahí va increíble Me dice, salto Vale, vengo por aquí Vale, déjate Hago así Ahora hago así Ahora viene esto Lo salto Me vengo para atrás Ay, amigos Me apesta la polla Un montón Ahora mismo Piki No puede ser tan difícil De verdad No puede ser tan difícil Piki Eeeh 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 Epeque Amigos, de verdad No sé, no, no Literalmente Es imposible O sea, literalmente Literalmente Es imposible Bro, en serio ¿Qué está pasando? Pero, hermano De verdad Hostia What the f... Vale, un segundo Un segundo Un segundo Nah, gente De verdad Gente, de verdad No puedo más con esto En serio Que me muero solamente Amigos Me voy a tomar por saco Espero que os haya encantado Este episodio de Happy Will Increíble, de verdad Increíble el día de hoy Vaya, fail tras fail Es increíble Bueno, amigos Espero que os haya encantado Un beso Sean felices Nos vemos en el próximo episodio No sé, no, no No sé, no ¡Suscríbete!